Hoy vamos a conocer un caso relevante, sucedido cerca de las 6 de la mañana en el sector de la Diagonal Santander con Primera, aquí en el centro de la ciudad de Cúcuta. Nuestras unidades policiales, de manera portura, de manera eficaz, dieron captura a un delincuente quien atentó contra un ciudadano que salió de un hotel. Bien, hoy de manera destacada, la incautación del arma y toda la evidencia recolectada de manera técnica se dejaron a disposición de nuestras autoridades judiciales. Seguimos trabajando por cada una de las inquietudes y motivos de policía originados de nuestros ciudadanos.